La única persona que se enoja porque no hay agua natural ya se le subió a Dimitri Desde que anda con ella ya se le subió ¿Por qué te enojas y te pones en ese plan? ¿Por qué tengo la culpa de que él se ha quedado arriba? Creo que hace un poquito de frío Ya me estoy curando, ya no soy tan malo Muchísimas gracias a mi doctora La amo mucho La mando gracias a mi doctora Hace mucho, mucho frío Ahí viene una pareja bien hermosa Ahí van, miren, miren Quiero comentarles que el día de hoy mi queridísima Lupita Andaba metiendo la mano donde no debía Y pues se la rompieron Ay, me estresa La única persona que se enoja porque no hay agua natural Ya se le subió a Dimitri No, porque se le subió Desde que anda con ella ya se le subió ¿Por qué te enojas y te pones en esa... O sea Ahí van, miren, miren Esa pareja Quiero comentarles que el día de hoy mi queridísima Lupita Andaba metiendo la mano donde no debía Estoy curando, ya no soy tan malo Muchísimas gracias a mi doctora La amo mucho La mando gracias a mi doctora Hace mucho, mucho frío Ahí viene una pareja bien hermosa Y pues se la rompieron Ay, me estresa ¿Por qué tengo la culpa de que él se ha creado y va? Creo que hace un poquito de frío Ya me estresa